¿Qué es lo que va a suceder, Marcos? Bueno, para empezar, esta no está entre las tareas por las que paga la DIN3, pero hoy voy a ser el presentador de un acontecimiento importante. Como ya saben, nuestro compañero y amiguísimo H. Nieves está retirándose de la empresa y bueno, como última acción va a ahorrar su legendario archivo de tareas TXT en el que guarda absolutamente toda su vida. Espero que lo haga de una manera tan espectacular como todos esperamos. ¿Cómo va? A pelear de cine. Un saludo. Un saludo. Un aplauso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.